Malena, la del tango. Luego de mi muerte trágica, a manos de aquel hombre, el cielo quedó afuera de este espejo, que me mira y me acosa. Mientras atrapada en su interior, trato de decirte sin palabras que desde hoy nunca más hablaré de mí. Tan solo cantaré, y lo haré tal vez de noche, cuando las sombras del atardecer se fumen y la luna con su luz prestada, siendo ya mi aliada, regrese a este espejo, para que mi voz se escuche como un eco lejano, levemente acercado por la brisa. No seré yo quien, prescriptos ya los hechos, se atreva a esclarecer mis circunstancias. Y por todo esto que afirmo asegurando, y porque el siglo XX en sus primeros años ya habló de las mujeres demasiado con sus atroces hechos, es que sentada aquí, cansada del silencio prolongado, pretendo hoy transmitirles mi gran preocupación. Es que pese a que todo ha cambiado, mi pregunta no cesa todavía. ¿Quién pagará las lágrimas vertidas en las funestas huellas de los pasos que han dado las mujeres por la vida? Pasos exigidos, resistidos, soportados siempre en merced al aporte de la femenina energía, renovada de tracción a lágrimas. Funesto un traje que apañó la historia, vejatorio trayecto sin paisaje y amarga trayectoria mostró aquel viaje por demás grotesco, el que hoy rastreo forzando el escrutinio del pantano en la memoria de mis días. ¡Gracias! ¡Gracias!